Gracias a Dios de nuevo vuelvo a sentir una emoción hay en mi, contento estoy con mi reina Te quiero tanto ya no me hallo sin ti, me siento el ser más feliz que existe sobre la tierra Te quiero tanto ya no me hallo sin ti, me siento el ser más feliz que existe sobre la tierra Eres la luz de mis ojos, la dueña de mis sentimientos, contigo ha cambiado todo Me robaste mis sentimientos, contigo ha cambiado todo Me robaste mis sentimientos Y es que no puedo olvidarme de ti, y es que no puedo olvidarte mi amor Todo lo bello lo he encontrado en ti, llegaste a mi como mi salvación Mi vida no era nada cuando yo no tenía tu amor Gracias a Dios de nuevo vuelvo a sentir una emoción hay en mi, contento estoy con mi reina Te quiero tanto ya no me hallo sin ti, me siento el ser más feliz que existe sobre la tierra Te quiero tanto ya no me hallo sin ti, me siento el ser más feliz que existe sobre la tierra Guadito, Alex y César, así es la vida Adelita y Johanna y Juliana Margarita Enamorado estoy mi negra de ti, estoy dispuesto a seguir contigo toda mi vida Tú eres tan buena, lejas de mi sufrir, yo que más puedo pedir, te debo tanto mi reina Tú eres tan buena, lejas de mi sufrir, yo que más puedo pedir, te debo tanto mi reina Eres la luz de mis ojos, la dueña de mis sentimientos, contigo ha cambiado todo, te robaste mis sentimientos Y es que no puedo olvidarme de ti, y es que no puedo olvidarte mi amor Todo lo bello lo he encontrado en ti, llegaste a mi como mi salvación Mi vida no era nada cuando yo no tenía tu amor Mi vida no era nada cuando yo no tenía tu amor Gracias a Dios de nuevo vuelvo a sentir una emoción hay en mí, contento estoy con mi reina Te quiero tanto, ya no me hallo sin ti, me siento el ser más feliz que existe sobre la tierra Te quiero tanto, ya no me hallo sin ti, me siento el ser más feliz que existe sobre la tierra Te quiero tanto, ya no me hallo sin ti, me siento el ser más feliz que existe sobre la tierra Te quiero tanto, ya no me hallo sin ti, me siento el ser más feliz que existe sobre la tierra Te quiero tanto, ya no me hallo sin ti Gracias.